La sapiencia, con la sabiduría y la conducción y la creatividad de este gran líder latinoamericano llamado Jochave Fría ha permitido el despertar del pueblo venezolano. Hoy más que nunca se ratifica que Venezuela está despegando económicamente. El Partido Socialista Unido de Venezuela es un ejemplo de verdadera democracia. Esa es la unidad del pueblo venezolano y es el vehículo para la transformación de la nueva sociedad. Por eso, ¡vamos con todo! Bueno, decirte que... Porque usted tenía experiencia política, usted no estaba recién llegado. Usted venía de la lucha de la nación democrática, usted estaba haciendo política desde la juventud. Sí, 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 no, desde luego. Le estoy diciendo, pero como se planteaba una democratización, se planteaba profundizar la democracia, se planteaba o lo planteó, no es petar el derecho a disentir, y esa es parte de la profundización de la democracia. Bueno, ahí creímos millones de venezolano. Decirte yo que, mira, que no fue así, no, yo te estoy asumiendo mi responsabilidad, te lo estoy diciendo, mira, así pasó, asumí mi responsabilidad, asumí mi posición. Y desde allí comenzaron, como se dice, los enfrentamientos, desde el comienzo. Desde el comienzo hubo enfrentamientos. A mí, en el 2007 hubo el primer choque que tuve con Chávez, fue muy fuerte, verbal, vía telefónica. Que fue en el 2007, cuando ellos me decían, mira, en Monaga estoy perdiendo las encuestas, y tengo acá, yo le dije, bueno, pero claro que las tienes que perder, porque ahí usted tiene un candidato que es su ministro de infraestructura, o sea, David Cabello, que está aspirando a la gobernación, y esa es una de las causas que yo veo que está dividiendo aquí parte del Chávez. Y allí se profundizó la persecución, la atrocidad, tan es así que él, en el año 2009, después de yo ser reelecto, Hugo Chávez Fría utiliza a Cilia Flores. Es más, por primera vez voy a decir esto, parte de la historia, pues es parte de lo que voy a escribir, o estoy escribiendo, ya he comenzado a escribir un libro. En el 2009, en el 2010, Cilia Flores era la vicepresidenta del partido, perdón, sí, vicepresidenta del partido, y Elías Agua era el vicepresidente de la República. Y ellos me llamaron a una reunión, y cuando yo llego a la reunión me dicen que venía, a Diosdado, para hablar conmigo, le dije que no, que yo no iba a hablar con ese delincuente. Y allí entonces ellos le comunican a Chávez, y Chávez me pide la renuncia, que ponga yo a quien yo quiera como gobernador, yo dije que no, que a mí me hubiera elegido el pueblo de Monaco, y por lo tanto yo no me iba a renunciar. Ahí comenzó una persecución duro, que no fue el 2012, como yo lo relato en una de mis columnas, que fue, claro, eso fue lo que derramó el vaso de agua públicamente, pero ya soterradamente, en el 2009, 2010, ya ellos me habían pedido la renuncia. Como gobernador, yo me opuse, yo les dije que yo seguía haciendo mi gestión, y que yo terminaría mi mandato, como el pueblo lo había elegido. Ahora, si yo cometo alguna falta, que procedan contra mí. Allí se metía la Contraloría en todas las obras, la Contraloría, tú sabes cómo utilizan ellos el poder, la Fiscalía, Luis Ortega Díaz hizo un papel muy buen, porque se metió en todas las dependencias, hicieron todo lo que le ganan, no dejaron que hacer. Y te puedo decir, que gracias a Dios, si me hubiese tenido esto, algo de rabo de paja, ellos me hubiesen acusado, me hubiesen sacado de la gobernación inmediatamente. Y siguieron los enfrentamientos, porque yo decía, en los programas de radio, en el Estado de Monáver, decía, desgraciado es el hijo de un pueblo que llegue al poder y no le haga nada al pueblo que lo vio nacer. Me refería al capo del Furrial, que el Furrial no tenía ni siquiera, ni siquiera Luz 220, para decirte algo. El sábado pasado, una avería en un oleoducto del Complejo Giusepín provocó el derrame, según fuentes extraoficiales, de más de 100.000 barriles de crudo medio, los cuales se desplazaron por varios kilómetros de esa comunidad, destruyendo a su paso varias hectáreas de terreno y acabando con la flora y fauna del lugar, posteriormente cayendo sobre el río Guarapiche, principal afluente de agua potable de la entidad, del cual se extrae el 80% del vital líquido que consumen los monaguenses. Esto provocó un decreto de emergencia el cual contempla la suspensión de las clases y la reducción de la jornada laboral indefinidamente en las instituciones públicas. Pero a pesar que algunos expertos pronostican que la capital monaguense permanecerá sin el preciado líquido durante tres meses, la directora de Agua de Monagas, Gabriela Llanes, anunció que se encuentran reparando el viejo acueducto de la región que conecta con el río Amana, lo cual ayudaría a solucionar el problema en un 50% la próxima semana. Además, pidió paciencia a la población, asegurando que con camiones cisterna y la pronta acción de un plan de contingencia darán respuestas a corto plazo. De igual forma, se pudo conocer que la mancha del crudo sigue desplazándose por los ríos venezolanos a 40 kilómetros por día y se espera que la próxima semana comience a desembocar al Atlántico. Es una cosa gigantesca. A él estaban comparando con lo del Golfo de México. No, no tiene nada que ver, no tiene nada que ver con esos incidentes y hemos actuado sobre el río. Es nuestro río Guarapiche que nos ha acompañado todo el tiempo. Lamentamos mucho que eso haya sucedido, pero hemos actuado rápido. Con toda nuestra fuerza, en muy pocos días, esa situación se ha revertido, se impidió que fuera un daño ambiental más extendido y hoy día podemos decir que eso está bajo control. El mismo ministro Hitcher calificaba que eso por supuesto no había sido un evento como lo están tratando de magnificar. Nosotros hacemos un llamado a que no se presten a esa manipulación. Ningún medio que seguro lo hace por desinformación o porque no tiene los elementos, pero la situación real... ¿Manipularon fotos? Sí, la situación real es que bueno, más allá de la manipulación y el uso político que se quiera hacer de eso, hemos actuado diligente y oportunamente y hemos logrado que una situación que de todas maneras ya es un daño, lo reconocemos, es malo que haya sucedido, bueno, actuamos rápidamente para disminuir a lo máximo posible la afectación sobre nuestro río y sobre nuestra población. Gracias. Al comienzo tuvimos mucha diferencia, diferencia de que teníamos que mandar el agua, etcétera, etcétera, pero yo creo que se impuso la sensatez, el tiempo. Yo te decía hace unos segundos de que el tiempo fue nuestro mejor aliado, fue nuestra mejor evidencia, fue nuestra mejor prueba de que no estábamos equivocados. Tan es así que cuando nos sentamos hace unos días que vino el ministro del ambiente, vino el vicepresidente de Petróleos de Venezuela, estuvimos dialogando, escuchamos, nos escuchamos, pues, si el primer interesado de procesar, de tratar el agua es el gobernador del estado y el alcalde de la ciudad de Maturín, es cierto, nos respetamos las posiciones, el ministro, yo debo reconocerlo, el ambiente fue muy respetuoso para conmigo, a pesar de que un medio local que ha dicho que me habían llamado la atención, etcétera, no, fue muy respetuoso, no así pues, la autoridad designada para el oriente del país, fue muy respetuoso, vino a ofenderme, a insultarme, a decirme de todo, de que yo era escuánido, que el gato había brincado tranquera, que yo no sé qué, eso debe llegar, como debe ser una educadora, de dialogar, de sentarse con las partes, el ministerio, PDV, ser gobernador, que somos militantes de un partido, y sentarnos a dialogar y buscar a la salida, y no debe ni de una forma descabellada, pero como yo lo dije públicamente y lo repito muy responsablemente, representa unos intereses políticos y económicos que es una mandadera de un personaje que han estado interesados en la gobernación del Estado, eso no tengo duda en decirlo y lo sabe la opinión pública del Estado. Usted está hablando de Yelix Santaella que es la vicepresidente para la región oriental del Partido Socialista Unido de Venezuela, partido al que usted pertenece. Cuando usted habla de mandadero, ¿a quién se está refiriendo? Bueno, como es del conocimiento público, acá en el Estado yo he mantenido siempre una posición siempre disciplinada, fortaleciendo el proceso revolucionario que le hizo el señor presidente de la República, yo jamás he tenido algunos inconvenientes con el señor presidente de la República, pero desde que llegó el señor Diosdado Cabello, acá lo que hizo fue buscar todo el que sea enemigo del gato, lo puso dentro del PSUV para buscar desestabilizar el gobierno del Estado, pero como no han tenido la ascendencia, esos fueron los mismos que yo derroté, muchos que se habían ido del partido, y bueno, y entonces me dejó esta jauría acá, y entonces ponen a Yelixia para que vengan a estimular cuestiones. en fecha martes 13 de marzo del 2012, habiendo recibido denuncia por parte de militantes del Partido Socialista Unido de Venezuela en el Estado Monaga, motivadas en las declaraciones públicas efectuadas por el ciudadano José Gregorio Briseño, militante activo de este partido, este tribunal disciplinario en el cumplimiento de sus deberes y funciones contempladas en los artículos 34 y 35 de los estatutos del partido, así como del Código de Ética del Militante, entra a conocer del presente caso. De los hechos, el día 12 de marzo del 2012, el ciudadano Briseño realizó un programa de televisión donde se refirió en los siguientes términos a la vicepresidenta del partido en la región oriente, Yelixia Santaella. Cito, esta persona no me queda duda de que es una mandadera de una persona que ha estado interesada en la gobernación del Estado. De igual manera se expresó del primer vicepresidente del partido de la siguiente manera, cito, desde que llegó el señor Diosdado Cabello buscó a todo aquel que fuera enemigo del gato para ponerlo en el PCV, para dejarme esta jauría en el Estado y ahora pone a Yelixia para que venga a estimular cuestiones. Por lo tanto, en defensa de nuestro partido, como estructura orgánica nutrida de los más altos valores éticos y morales, resolvemos suspender al ciudadano José Gregorio Briseño del Partido Socialista Unido de Venezuela por haber incurrido de manera dolosa en faltas graves derivadas de posiciones antiéticas y contrarrevolucionarias e iniciar de inmediato el procedimiento disciplinario para su expulsión. Otro traidor más. No será el último, seguramente. Me refiero al traidor del gobernador de Monaga. Ese es un traidor al pueblo. Es un traidor a la revolución. y va a quedar hecho polvo cósmico. Va a desaparecer del mapa político. Este señor estaba en un plan para tratar de darle veracidad a todo un proceso de desestabilización alrededor del tema del agua. Fue denunciado, se tomó una decisión absolutamente acogida del reglamento interno del Partido Socialista Unido de Venezuela. Ha sido acompañada por el pueblo de Monagas en la calle. El pueblo de Monagas está en un proceso ahorita de reorganización del Partido Socialista Unido de Venezuela, de despliegue del gran pueblo patriótico y estamos seguros que las aguas volverán al nivel que tienen que estar, que es el pueblo patriótico revolucionario de Monagas gobernando allí en esa gobernación. Ese es el destino que le toca. Entonces, me han mandado tres, me mandaron en el 2013. Es más, y lo puedo decir categóricamente, me mandaron a que volviera para hacer el papel así como Luis Eduardo Martínez, como como Didalco Bolívar. Me mandaron en el 2016 y en el 2020 mensajes que regresaran, que ellos me arreglaban todos, pero que tranquilos que yo podía regresar. Yo le dije, mira, qué ejemplo yo le puedo dar a mis hijas. Yo cometí un error, yo me enfrenté y yo los apoyé a lo que tú te referías, a lo que tú me criticabas. en la entrevista y los errores no se pueden cometer en la segunda. Y ahorita que se ha demostrado y con el tiempo que yo lo viví, que lo comprobé, que si es una organización narcocriminal, yo puedo pactar con unas personas, yo puedo regresar a mi país, prefiero morir en el exilio. Pero yo soy de los que creo que eso hay que tumbarlo de cualquier forma. No creo en la vía electoral, estoy clarísimo. Me han intentado comprarme tres veces, así como yo los relato, que hay unos que salieron corriendo, no de Venezuela, me persiguieron, me inhabilitaron 15 años. Ahora tú busca la inhabilitación mía, el único político venezolano, te voy a dar dos datos, el único político venezolano que inhabilitaron, la ley dice que un máximo 15 años, pero que sigue inhabilitado es el gato uriseño. Coño, ese es el odio que me tiene tanto de hogado, imagínate. Y el otro dato, que el primer partido que inhabilita la revolución venezolana es el partido regional llamado Mi Gato, Movimiento Independiente, ganamos todo lo que lo inhabilitaron en el 2012. Y tú preguntas, ¿y por qué lo inhabilitaron? No hay motivo por cuál fue por qué lo inhabilitaron para que yo no compitiera la reelección. una grabación sobre el hecho que se constituye en confesión de parte del mismo gobernador donde él admite que no licita obras. Yo le agradezco con su venia, señor presidente de la Asamblea Nacional. Adelante. Tú ves esta obra que mira, 1.900 millones de bolívaros que me decían, mira, la licitación, si yo me pongo a licitar son tres meses y si no se la ganan más nadie tiene ese tres meses más. Porque si nos ceñimos por la legalidad no vamos a comenzar nunca. Imagínense ustedes si nosotros pensamos de que vamos a sacar una licitación y cómo vamos a sacar una licitación para comenzar esta obra no la vamos a comenzar nunca porque la licitación, para sacar una licitación hay que tener disponibilidad de los recursos. O sea, confesión de parte relevo de pruebas es un viejo principio jurídico. Y aquí me ha pedido NBS, la Contralora del Estado, la quiero excusar y ella en el marco de la legalidad me dice que nosotros no podemos hacer eso, pues pedir fiados. Hoy nos encontramos donde hay siete kilómetros aproximadamente. Tiene una duración, pudiera ser un poco más, ojalá pudiera ser menos, es una cuestión económica. No está, la empresa va a financiar esto. Aquí la constructora Termini que está también acá Tony, él no va a financiar parte de esta porque ahorita no tenemos la disponibilidad para nosotros a meterle los recursos necesarios. Primer ilícito, el gobernador admite que no licita, es decir, que viola el ordenamiento jurídico que rige la materia. Segundo ilícito, él manifiesta que no tiene la disponibilidad presupuestaria. ¿Cómo decía respecto de la Interpol? Sí, no, el Ministerio Público solicita a Interpol que se ha incorporado en el alerta roja al ciudadano briseño, ex gobernador del estado Monagas, y la respuesta es cuando se incorpora o no en la misma. Estamos esperando. Ahorita lo está persiguiendo la DIN, Dirección de Inteligencia Militar. ¿Por qué lo está persiguiendo? Porque la candidata del gobierno, la candidata de Maduro es hermana del general Hugo Carvajal, barrio. Entonces, la DIN, descaradamente, la Dirección de Inteligencia Militar, los carros plenamente identificados se paran en todo el frente de la alcaldía para meterle miedo a nuestros trabajadores. Se paran al frente de mi casa, en la cual yo tengo dos menores de edad, se paran al frente de mi casa también para meter miedo a la familia. Igualmente, donde yo le exigí al señor Hugo Carvajal, barrio, al general, le dije que respetara a mi madre. Mi madre es una mujer de 74 años de edad y está un carro permanente de la Dirección de Inteligencia Militar, DIN, al frente de la casa de mi mamá que queda en la calle Bolívar de aquí, de Caicara, de Maturín. Podemos agregar que el alcalde Pedro Emilio Griseño manifestó que el gobierno nacional sigue un guión para tratar de sacar del camino político a todos los seguidores y también toda la corriente del exgobernador José Gregorio Griseño. También podemos agregar palabras de la gobernadora Yelice Santaella sobre este tema. Cada ladrón juzga por su condición. Cuando han aplicado lo que ha sido la persecución a la gente, la intimidación a la gente, ahora en su sueño pretende él venir a decir que el gobierno va a contraer. Mira, nosotros aquí no hay ningún tipo de persecución contra nadie. Nosotros respetamos como revolucionarios revolucionarios y revolucionarios, todo lo que tiene que ver la integridad física de la gente. Ahora hoy me lleno de satisfacción de decirte que con todas las averiguaciones que ha hecho el mundo entero, tú no has visto el gato griseño señalado como bandido que robó, que se cogió tal cosa, que hizo una obra inconclusa y se cogió otra. Los reales, los mismos chavistas que me investigaron como les dio la gana, que me persiguieron, que me hicieron de todo, no te podrán señalar, tú ves que a mí me señalaba por actos de corrupción. Nicolás Maduro, el mismo bandido narcotraficante internacional, solicitado por la justicia internacional como Diosdado Cabello, ha dicho algo mío, me he tirado mis escardillazos, pero no ha dicho que el gato griseño es bandido, porque ellos mismos me averiguaron, ¿me entienden? me quisieron inventar de todo tipo, me han montado expedientes y a estas alturas, a estas alturas, cuéntenle, que me monte un expediente a diez años en el exilio, pero ¿por qué? Si yo no soy ningún tipo, no tengo relevancia política a nivel nacional en Venezuela, sino a nivel local, a nivel regional, que sí sigo y lo sigo diciendo, eso sale en el complomo, malandro se arregla en el complomo y yo creo que hay que tumbarlo de cualquier forma, de eso si no tengo lugar a dudar, eso hay que tumbarlo, eso mira, que vamos a ir al proceso democrático, que vamos a intentarlo, que si vamos a ir al proceso interno, lo veremos, ¿me entienden? Hay que vivir esa ilusión, yo quisiera montarme en esa ilusión y despertar, decías, ¿y después cómo vas a gobernar? ¿Cómo te quitas tú esa organización criminal? ¿De qué manera vas a desmontar? ¿Cómo vas a tú fortalecer, cómo vas a rescatar el Estado Federal y descentralizado? ¿De qué manera lo vas a hacer? O sea, son mil preguntas que tenemos que hacer los vas a nosotros, pudiéramos hacer un debate, ¿cómo nosotros reconstruimos a Venezuela con una organización o convivir con esa organización narcocrimina? ¡Hay cabilla! ¡No hay cabilla! ¡Están importando cabilla! Dígame, ¿quién carajo consigue cementerio a 45 mil y de vaina si lo consigue en contrabando? Es que ahorita el que tiene dos viviendas puede alquilar una. Las carreteras del campo están destruidas totalmente y van 14 años de revolución. Esa no es la Venezuela que nosotros queríamos ni soñamos. y finalmente para concluir, ¿usted cree que a pesar de todo el enfrentamiento y todas las denuncias sobre el dado cabello, sobre la mafia criminal que es el chavismo, etcétera, la gente logra alguna vez decir que, bueno, que el gato briseño por lo menos se arrepintió al final o nunca le perdonarán el hecho de haber formado parte del chavismo originario? Mira, yo nunca pertenecía al chavismo original porque no fui militar y acuérdate que el chave me busca a mí en el año 1997. O sea, yo nunca fui pertenecido y por eso es que tú no me ves a mí en ninguna zafote. Eso es lo mismo que han dicho por allí que yo y que había ido a abrir la urna del presidente, de Simón Bolívar. Yo tampoco jamás estuve en ese tipo de eventos, jamás. Nadie puede señalar eso. Que me juzgue la gente, no, que me juzgue de acuerdo a sus condiciones. Yo hice una gestión de gobierno, me formé como demócrata, actué como demócrata, nadie puede decir en el Estado monarca no tuve discriminación para ayudar, no fui aquel tipo sectario que tenía que ayudar nada más a lo de la revolución, no, no, yo ayudaba a todo el mundo. A todo el mundo, gracias a Dios, eso es lo que me puedo llenar de satisfacción y que cada quien tenga su conciencia porque todos los seres humanos no me equivocan y el que no se equivoca, bueno, yo lo respeto aquel que diga que no se equivoca, pero me equivoqué, sí, me equivoqué y lo asumo, pero he mantenido mi posición vertical durante 10 años, una sola posición, no me he vendido, no ando buscando, no ando buscando reconocer a Nicolás Maduro, he dicho que eso sale es con plomo, con drones, no hay otra salida y que democráticamente lo veo casi imposible, ojalá esté equivocado y que si esto es una esperanza, lo de las primarias, etcétera, etcétera, bueno, yo quisiera que eso se diera, pero yo sé que eso es vivir ilusión. ¡Gracias!